Y al que no le guste lo que decimos, lo siento, pero yo lo he dicho claro, Vox no va a gobernar Andalucía con un voto de Ciudadanos. Y también se lo he dicho al PP, si el PP con Vox necesita el apoyo de Ciudadanos no lo va a tener. El PP tiene que decidir si quiere gobernar con Ciudadanos o quiere gobernar con Vox. Y si está dispuesto a gobernar con Vox.